Vamos a batir el récord, vamos a ser los mejores del clan Y mirad, mirad, mirad Estamos a 3 coronas de mejores del clan Y se lo decimos tío, es penoso eh Bueno no nos importa cofre de coronas Porque vamos a jugar, si ganamos El mejor del clan Va, lo podemos ganar, que vamos a hacer Príncipe y partidos de duendes, va ¿Echa? Hola Oh, le está dando, le está pegando Vamos, vamos Si, si, si Horta de esbirros Y... Vale, vale, vale Tenemos la torre con 205, el cohete Bueno, tenemos que hacer un clan Es que no es un esqueleto Vale, vamos a tirar los esqueletos Si me tiras unas flechas Tengo que preparar los bárbaros Vale No, no pruebe el hielo Porque mejor aguantar Vale A menos que galea torre Si se lo viene mejor del clan Vale, ahora gigante esqueleto Dale la torre, vale Bárbaros Por si acaso Por si acaso Le vais dando El baby dragon La bomba Perfecto Al principio Vamos, soy mejor Puede ser el mejor del clan ¿Cuánto queda el cohete? 369, podemos Retar el vehículo Pero Pero Hoy No debería haber dejado Un parrillo de duendes Y un hielo Un toque, un toque Bien, bien, bien Si puedes, petrar la torre Vale, está bien Está bien ¿Qué estoy escrito? Metir flechas 85 a la torre Matar a maquitera Eh, ahora de los dedos Vale, matarlo, matarlo Perfecto Vale, ahora gigante esqueleto 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 Perfecto Barril de duendes Aunque ya lo petamos todo Pero por si acaso Vale, no, no Era para distraer Lo hemos hecho bien Ahora un príncipe Un ejército de esqueletos Vamos Sí, vamos 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 Sí, sí, sí Vale ¿Qué antes esqueleto? Toda la vida Ey, no me llames ¿Dónde, eh? ¡Pam! Así, así Ahora tenemos la torre Esa 805 ¿Cómo lo defiendo, tío? Dime cosas, va Que no tienes aéreas Es un malo Yo soy malo, tío Sí, tío, sí Hielo Hielo de ejército de esqueletos Le hemos cagado un poco, ¿no? Matadlo Quiero ganar esta partida, tío Quiero ser el mejor del clan Ya por una vez Eh, gigante, esqueleto Es que Príncipe Príncipe, príncipe ahí Príncipe Buena idea No, ya, ya, ya Ya no podemos Hacer nada, tío ¡Bum! Ya no podemos hacer nada ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Cohete, cohete Vale, pero mirad cuánto hemos hecho daño Baril de duendes ¿Le puede petar la torre? Es muy posible, ¿no? Vamos, duendes, vamos, duendes ¡Vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Crescletos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Y me salió el cohete! ¡Me salió el cohete a la esfera! ¡Quiero ser el mejor del clan! Yo soy el mejor del clan ¡Qué pena! Tío, vaya mierda de clan Vaya mierda de clan Por eso eres el primero Si gano Vale Vale Si ganamos Si perdemos Les hago a mi patio A meter chutes 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 súper fuertes A la pared ¡Cinco! ¡Cinco chutes! ¿Vale? Vamos a jugarlo ¡Va! Que quiero ser el mejor del clan ¡Tres coronitas! ¡Batalla! ¡Vamos a ganar! ¡Va! ¡Vamos a ganar! ¡Va! 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 Y si todos animamos, y si todos animamos, ganaremos. Pégale a la torre, pégale a la torre. Hora de tiros. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Y también, si gano, también se haga la calle. No, si gano, hago lo mismo. Si gano, hago lo mismo. Si gano, hago lo mismo. Ya lo hemos entendido. O sea que este reto es para divertirnos. Y si gano, hago lo mismo. Repetimos. Lo voy a tirar el cohete. No, no, no. Si repetimos. Vamos, vamos. Si ganamos, hacemos el reto. A ver, vamos a tirar el gigante esqueleto. Y eso ya va a acabar todo. Va a acabar todo. Ahora le voy a ganar porque yo tengo el cohete, tío. ¿Tú crees que soy tonto? A los choceros no suenan con cohetes. Ya está, tío. El ejército de esqueletos se tiene que cargar los de desbirros. A ver, ¿de dónde es? ¡Príncipe! Pero si gano, hago tres batallas. Y si pierdo, hago cinco. Tranquilo que tengo el cohete. Tranquilizamos. ¿Qué gano es que le digas? Lo tengo, yo no lo tengo. ¿Era listo? ¡Miercoles! Es cuanto gigante. Mi mazo ya lo he visto. Es que tenemos que estar rotando. Bueno, desbirros y hielo. Me lo he jugado, me lo he jugado. Me lo he jugado, pero esto es una táctica buenísima. Me lo he jugado, pero esto es una táctica buenísima. Me lo he jugado, pero esto es una táctica buenísima. ¡Pum! Una táctica buenísima, tío. Este tío está choceando. Está choceando. Príncipe, pum. Y ahora llegó la hora. La verdad que si hago tres o cinco tiros. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 Tres chutes, no cinco. ¡Tres! Tres, no cinco. Tres, no cinco. ¡Tres! Tres, no cinco. Y el mejor... ¡Clan! ¡Vamos! ¡Mil quinientas copas! El mejor de clan ha llegado. ¡El mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, Garabito. A ver esto. Es el clan 54 días. Fernando Castro. ¡No es el baratazo! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es lo mejor! Ahora... Ahora... Vamos... Cerrar todo. Vamos. Cerrar esto todo. Y... Vamos... Vamos... A ponerlo aquí. A ver si escucháis. A ver si escucháis. Vamos a coger... Lo que hace. Ponedme en los comentarios. Eh... Ponédmelos. A ver... ¿Cómo es el chute? ¿Cómo lo habéis notado? Aquí fuera. Ahora vamos a cerrar la puerta. Yo no sé qué verá. Dios, no se cierra. Que no se cierra. No se cierra. Vamos a... Dios. A ver, ¿dónde le damos? Dios, que ¿dónde le damos? Aquí, aquí, aquí. Espero que se escuche, eh. Espero que se escuche, porque me voy a reventar. Tres chutes, eh. Recordamos. Pues a lo mejor rompemos la pared. Porque... Va a salir mi disparo. ¿Se ha escuchado? Vale, no se... Creo que no se escucha. O sea, vamos a poner aquí. Y vamos a chupar fuerte. Que aquí se me va a acercar la cama, eh. ¡Ay! ¿Se ha escuchado? Aquí. Vamos, aquí se está grabando. Vale. ¿A jugar un síndria? No, no. No, vamos. Vale, vamos a jugar. O sea, vamos a hacer el chute. Y quiero que se escuche. Último chute. Y el último chute debe ser grandioso. Lo siento. Esto es todo. Quitando el sitio. ¡Ostras! ¡Ostras! Después os enseño. Bueno, la foto de cómo ha quedado moviendo eso lo que está grabando. Pero es que esto es buenísimo y me voy a mojar los pies porque estoy descalzo. O sea que... Vamos a disparar. Vamos a tirar aquí. Yo no se escuche. Y si no se escucha... Si no, esto se está escuchando. Preguntame. Esto es la pelota botando. Esto es la pelota botando. ¿Qué? O sea, que ahora vamos a meter el disparo. Y él sube fuerte. Y yo no se escucha. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a hacer el vídeo, ¿vale? Y sale esto. Escuchándose. Eh... Me es mejor vídeo. Lo subo, ¿eh? Porque si no... Si no, nada. Pero... Pero vamos a disparar. Vamos a disparar. Vamos a disparar. No se ha escuchado. No se ha escuchado. No se ha escuchado. Pero... Lo subo, ¿eh? Vamos a disparar en la pelota. Sí, 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 sí. Vamos a cuatro escuches. Sí, nada más por uno. Tampoco no pasa nada. Hay que escucharlo, por favor. Me acabo de doler la pierna. Me doler la pierna. Me acabo de doler la pierna. Pero a ver, se lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Se acabó. Aquí. Él. Él.